Debido a un fuerte vendaval, en el Cesar se presentaron daños en las redes de distribución de media tensión y por consecuencia la interrupción del servicio de energía. La tormenta eléctrica en la noche de este lunes ocasionó la caída de árboles sobre las líneas, rupturas de crucetas y aisladores en las líneas 595, 594 y 571, las cuales suministran energía a los municipios de Tamalameque, Astrea, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná, entre otros. Igualmente fue afectado el corregimiento de Tres Esquinas en el sur del Magdalena. Ante las emergencias se dispuso de varias brigadas técnicas que trabajaron ininterrumpidamente hasta altas horas de la madrugada para restablecer el servicio de energía en esas localidades.